El América ya encontró al reemplazo de Guido Rodríguez, quien se fue al Betis de España y abriga la esperanza de que aporte el mismo desempeño que su compatriota argentino. Santiago Cáceres, de 22 años, quien fue anunciado como nuevo fichaje de las Águilas, llega desde el Villarreal de España, donde pasó el último año y medio en una carrera que comenzó en 2017 con el Vélez Sarsfield de su país. Rodríguez, quien el año pasado fue premiado con el Balón de Oro como el mejor jugador de México dejó un hueco muy difícil de llenar. Hasta el momento, para la clausura 2020, América se reforzó con la llegada del argentino Leonardo Suárez, quien también pertenecía al Villarreal, además del zaguero uruguayo Sebastián Cáceres, quien arribó procedente del Liverpool de Montevideo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.